Voy a guardar una foto de ti En la calle donde te conocí Para tenerte si no estás aquí Es que esos genes que tú tienes Hoy sale el sol en mi ventana Sentí el calor de la mañana Culpable soy de tu estas ganas Que me tienes buscándote Voy por si quieres verme Me llamo al whatsapp y le caigo en 20 Dime dónde estás que yo quiero verte Y de los 1 al 10 yo te doy un 20 Nómbrame lo que quieres Que voy a buscar lo mejor que tienen Y haré lo que sea pa' que te quedes Pero si te vas espero que me lleves Ah, 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 ah Ah, 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 ah Hoy nos vamos a fuego Oh, oh, oh Hasta la eternidad Ay, 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 ay Tú me haces de mirar No, 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 no No te puedo soltar Es que esos genes que tú tienes Voy a guardar una foto de ti En la calle donde te conocí Para tenerte si no estás aquí Es que esos genes que tú tienes Tú me sacas de la rutina Ah, ah, ah Sin importar cuál sea el clima Ah, ah, ah Tocarte me llevo a la cima Como tú no hay Nadie que lo sepa hacer Antes yo, sin tu amor No tenía nada Baby, sin color Sin calor Mi alma anulada Ey, ahora yo Con tu olor Y una mirada Todo se aclara Ya no me falta nada Ah, 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 ah Ah, 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 ah Hoy nos vamos a fuego Oh, oh, oh Hasta la eternidad Ay, 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 ay Tú me haces delirar No, 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 no No te puedo soltar Es que esos genes que tú tienes Voy a guardar una foto de ti En la calle donde te conocí Para tenerte si no estás aquí Es que esos genes que tú tienes Oh, 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 oh Ah, 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 oh, oh, oh Ah, 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 ah Roleisei Y esta niña Gente que tú tienes No, 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 no Gracias.